Como médico me ha tocado y me congratulo de ver, hoy veía la integración de esta comisión, fundamentalmente mucha gente del área de salud, del área de educación, del área del trabajo social, lo que habla de una problemática que nos recorre transversalmente a las distintas disciplinas. Y al mismo tiempo creo que esta es una oportunidad a través de esta comisión, también de un trabajo absolutamente transversal. Veo a mucha gente que aprecio mucho y que cede su compromiso con la tercera edad. Así que seguramente ya en formato presencial que creo que nos acerca, que nos da la posibilidad de trabajar de otra forma, seguramente vamos a poder llevar adelante muchas de las iniciativas que cada uno de nosotros tenemos para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores.